Y esto es La trulla Sabes mi amor A tu lado soy feliz Que tu eres para mi La razón de mi vida Sabes mi amor Yo contigo soy feliz Que tu eres para mi Mi princesa, mi reina Yo te juro mi amor Solo tu y nadie mas Tienes la idea de este amor Yo te amo vida mia Yo te juro mi amor Solo tu y nadie mas Tienes la idea de este amor Yo te amo vida mia Sabes mi amor A tu lado soy feliz A tu lado soy feliz Que tu eres para mi La razón de mi vida Sabes mi amor Yo contigo soy feliz Yo contigo soy feliz Yo te amo vida mia Yo te amo vida mia Solo tu y nadie mas Solo tu y nadie mas Tienes la idea de este amor Yo te amo vida mia Yo te amo vida mia Yo te amo vida mia Yo te amo vida mi amor Gracias.